Desde hoy a las 5 de la tarde se elimina el reversible por la carrera séptima. Sus tiempos de viaje en el tránsito por este corredor de la carrera séptima son 6 kilómetros, desde la calle 36 hasta la calle 92, entonces la medida lo que nos va a permitir es mejorar los tiempos de viaje. Con la eliminación del reversible por la carrera séptima también se elimina el de la calle 92, eso quiere decir que esta calle quedará funcionando en doble sentido las 24 horas. En conclusión, antes la carrera séptima tenía un solo sentido hacia el norte y al conectar con la calle 92, esta última terminaba en un solo sentido hacia el occidente. Con la eliminación de la medida, la séptima queda en doble sentido norte-sur y la calle 92 queda también en doble sentido oriente-occidente. La eliminación de esta medida, que permaneció durante cuatro décadas, ha sido examinada por la Secretaría de Movilidad. Volver a la operación normal de la carrera séptima nos va a permitir generar también una normalización en la movilidad de este importante sector. La carrera 11 también será una alternativa hacia el norte, pero solo desde la tercera semana del mes de febrero, cuando concluyan las obras que adelanta la empresa de acueducto en la calle 100 hasta la calle 96. Y eso nos permita implementar como medida complementaria el doble sentido de la carrera 11, desde la calle 100 a la calle 82. Eso significa, por ejemplo, que si usted viene por la carrera séptima y debe bajar por la calle 82 para tomar hacia el norte, porque hay trancón, puede hacerlo así, bajar por la calle 82 y tomar la carrera 11, toda esta carrera 11 hacia el norte, hasta contactar con la calle 100 y posteriormente con el cantón norte, que ahí ya está el puente de la 106, que también estará habilitado en doble sentido. El reversible que funciona actualmente en la avenida Circunvalar desde la calle 26 hasta la calle 37 no fue eliminado, por lo que no habrá cambios en esta vía.